Amigos, hola, un saludo. En este miércoles 29 de noviembre vamos al Salmo, que hoy propiamente no es del Salterio, sino un texto del libro de Daniel, el profeta Daniel, uno de los cuatro profetas mayores. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna bendigan al Señor. Estrellas del cielo bendigan al Señor. Lluvia y rocío bendigan al Señor. Todos los vientos bendigan al Señor. Fuego y calor bendigan al Señor. Fríos y heladas bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Toda la creación que bendiga al Señor. Que nosotros también nos unamos a la bendición. A ver, esa bendición es más bien una exclamación de gratitud. Una bendición es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Porque siempre lo hemos analizado. Yo no puedo bendecir a Dios. Dios me bendice a mí. Dios me da bienes, me desea bien y me proporciona el bien. Él es la fuente del bien. Yo, al hacer el bien, pues remito a aquel que es la fuente del bien, que es Dios. Es decir, mi buen testimonio hace que otros piensen en Dios. Yo doy buen testimonio y entonces la gente se dirige a Dios y dice, bendito Dios, Dios, qué grande es Dios que nos da personas que hacen estas obras tan bellas. Esta parte del libro de Daniel nos invita al buen testimonio, a acciones buenas, para que todos piensen en aquel que es la fuente de todo bien. Televisión arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad Viviendo la Sinodalidad ¡Gracias!